El baile folclórico, la procesión de San Jerónimo, él decoraba lo que es con flores naturales, lo que es toda la tarima o la montaña de San Jerónimo. Los exhortamos también a que miren los canales de televisión que no son obedientes a la dictadura para que se den cuenta de la triste realidad que vive Nicaragua. Mi hijo es un espacio bien pequeño, bien reducido, que yo les al máximo creo que tal vez unos cuatro o cinco metros cuadrados y en ese espacio él está con otro amigo y ahí tiene que pasar todo el día, el calor es terrible, es abrumador y que la luz que penetra del sol pues es demasiado poco y en estos tiempos me da mucho pesar que el calor debe ser increíble, es inhumano prácticamente. Yo le digo moralmente y físicamente me dice papá tengan fuerza, tengan valor, me dice esta lucha es cívica, es pacífica. Al pueblo de Nicaragua le digo que no perdamos la fe que Dios nos va a sacar de esta tragedia en la que está envuelta a Nicaragua. Yo creo que Nicaragua entero está en una tragedia, en una enfermedad sin justicia, con represión, sin libertad, sin democracia. Yo espero que tanto los presos, la familia y todo Nicaragua se componga y que Nicaragua tenga lo que acabo de decir que tiene esos malestares, que haya justicia con libertad y que podamos respirar a Isla es libre.